Pues, ¿qué fue lo que pasó ahí dentro de la asamblea? Bueno, no, desde antes, ¿qué fue lo que percibiste desde que te formaste? Bueno, pues muy mal, muy mala organización, pésima organización. No se respetaron las condiciones en las cuales veníamos a nuestra asamblea. Nos formaron, nos formaron para poder entrar y después llega una individua que viene de parte de Rosalinda, que se pone a hablar y decirle, oye, esto, y se pone a dar indicaciones, ¿no? Y háganse para allá, porque no se cree que nos cuente. Entonces, pues, bueno. Después se puso a discutir allá, que no, venía una señora con una representante y ella se puso a discutir cuando ella no tenía ni voz ni voto, ¿sí? Entonces, bueno, pues hubo un zafarrancho aquí porque empezamos a discutir. O somos puros socios, o si la señora nos muestra su credencial, pues que pase, y si no, pues que se quede afuera, ¿no? Y estuvo así como que queriendo dirigir. Pues creo que es notaria ella. Bueno, posteriormente llegamos, dijeron que esto iba a iniciar a las 9 de la mañana, vino iniciando a las 9.32. Y después las personas que estuvieron manejando, llevando el curso de esto, pues nunca se identificaron, no se acreditaron como personas indicadas para llevar una preasamblea, cosa que debieron haber hecho. A la credencial no las mostraron de lejos. Y bueno. Y ya dentro, a la hora de que se eligieron a los delegados, ¿cómo fue el proceso? Muy mal. Estuvo muy mal porque la gran mayoría quería ser delegado. Sí, entonces fue muy mal. Tenía que votar una sola vez. Hubo 9 personas que, a final de cuentas, pues quedaron ya por 1 o 2 votos, ¿no? Pero estuvo muy mal la elección. ¿Cuántos delegados? 17 de aquí. 17 de aquí. Así es. Ok. ¿La asistencia fue nutrida? ¿Hubo una buena asistencia? Hubo cerca de 90 personas. Y en total, ¿cuántos socios de los que tenían que venir eran? No. Nunca dijeron. Nunca dijeron. Nunca dijeron. Esa fue otra de las anomalías. Esa fue otra de las anomalías que nunca nos dijeron cuántos socios tenían que haber venido, a cuántos habían convocado. Y nada más, lo único que nos dijeron, bueno, de acuerdo a las personas que están, nos tocan 17 personas, o sea, 17 delegados de aquí, nada más. Y de esos delegados, ¿cuántos tú presumen que son de Rosalinda? Bueno, mandados de... 9. 9. 9 de 17. Así es. ¿Tú quedaste como delegada? Sí. Entonces tú vas a estar presente el miércoles. ¿Y ya tienes alguna propuesta que quieres hacer? Porque, bueno, estaban comentando que las dos opciones es o que Caja Popular les regrese su dinero o que sea FIPAGO, pero que van a tardar como tres años. Eso fue lo que nos dijeron. Digo, están tratando de asustar a la gente. La verdad, eso es lo que están tratando de hacer. Si no se hace esto, pues nos vamos a ir a que reciba 167 mil, 167 mil pesos. Nada más tengas lo que tengas, ¿no? Y te lo van a dar dentro de cinco años. La verdad es que eso no procede. O sea, Acremex tiene dinero y tiene dinero... Mucho dinero, ¿sí? Este... Caja Popular Mexicana no nos va a pagar. Lo que nos tiene que pagar es Acremex porque lo tiene el dinero, ¿sí? A Caja Popular Mexicana lo que va a hacer es tener que estar ahí, tener que estar exclusivamente, ¿sí? Y no voy para menos. No sé si se dieron cuenta de la notificación que nos hicieron del juzgado penal el viernes, ¿sí? En el cual Gerardo... ¿Gerardo qué es? Muñoz Campos está diciendo que cuando él salió, en octubre que él salió, había el suficiente dinero, las cuentas y los montos que había cuando a él lo corrieron, suficiente como para pagarnos a todos los socios con intereses. Sin necesidad de FIPAGO. Entonces, ¿dónde está ese? Sin necesidad de FIPAGO. Sin necesidad de FIPAGO. Entonces, ¿dónde está? Y respecto a las demandas mercantiles que interpusieron el viernes, este... ¿han tenido alguna...? Sí, y seguimos metiendo, seguimos metiendo. Esto no se termina hasta que se termine, definitivamente. Yo sé que han hecho hasta lo imposible porque nos cansemos, pero seguimos en la lucha. Entonces, el miércoles, bueno, vas a seguir ahí, pero ¿no estás totalmente confiada en que ya se vaya a resolver esto? ¿O ya mínimo crees que esto no pasa? Seguimos con lo mismo. Queremos nuestro 100% y nuestro 100% incluye nuestro capital, nuestros intereses y nuestras partes sociales. Entonces, eso es lo que tú vas a defender en miércoles. Claro, eso es lo que he defendido siempre porque no tenemos por qué darle la oportunidad a Rosalinda y a Guadalupe que se queden con nuestro dinero. Sí, porque lo había. Digo, ya Gerardo lo está diciendo. La misma Rosalinda lo ha dicho siempre, ¿sí? A Cremex vale más del 100%. Entonces, pues que lo aplique nada más. O sea, nosotros no queremos nada regalado y no nos están haciendo ningún favor, ¿sí? Nada más queremos lo que es de nosotros, lo que nos corresponde. Porque Rosalinda va a ganar y las personas que han estado batallando con 250 pesos semanales van a seguir sufriendo. No es justo. No es justo nada más. ¿Cuántos delegados están, bueno, se eligieron durante esta formada? No sé todavía por sede cuántos fueron. Aquí fueron 17, de los cuales, bueno, nosotros quedamos 9.